La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, recibe en casa de gobierno al Presidente paraguayo Horacio Cartes, la escuchamos. ...el honor de ser la Argentina, el primer país que ha tomado como destino en su primera salida al exterior, en forma oficial, como Presidente ya electo, el señor Horacio Cartes, con lo cual nos sentimos sumamente honrados. Todos ustedes conocen la profunda admiración que tenemos sobre el Paraguay, sobre su historia, sobre su pueblo, sobre su pueblo tan heroico, y también la articulación que tenemos como miembro integrante y fundador de nuestro primer organismo que es el Mercosur. También nos podemos desconocer que además de los vínculos históricos, de los vínculos que unen también la presencia de una numerosa y nutrida colonia de paraguayos que viven en nuestro país, también que compartimos la empresa hidroeléctrica binacional más importante como es Yaciretá, que realmente como recién lo charlábamos en la entrevista que mantuvimos en mi despacho, tuvimos el honor de hacer precisamente durante nuestra gestión que se terminara esta obra que parecía imposible de terminar. Y charlábamos con el Presidente acerca de nuevas ideas, de nuevos emprendimientos y nuevas cosas que seguramente tendremos que hacer para el beneficio de ambos pueblos. El Presidente es un hombre que está muy comprometido, lo escuché en su discurso cuando me tocó asistir a su ceremonia de Asunción con el combate contra la pobreza en su país. Ha tomado como bandera y objetivo y la verdad que no podemos menos que compartir. Y me decía algo que me impresionó. Y me impresionó y realmente me conmovió. Quiero ser Presidente de un país que no exporte más pobreza, sino que genere riqueza y crecimiento para nuestros propios compatriotas. Así que nada más que darle la bienvenida, agradecerle una vez más la deferencia de haber elegido a la República Argentina como el primer lugar de destino en su salida como Presidente de la República del Paraguay. Y bueno, dejarlo con él. Muchas gracias Horacio por acompañarnos, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.